El dólar realmente no está carísimo, está subiendo el precio, está aumentando el valor. Cualquier sinónimo de esto lo que realmente está haciendo es suavizando la noticia que lo que realmente no cuesta nada es el peso colombiano. En el 2021 alcanzó a ser una de las monedas más devaluadas del mundo, con una caída de más del 14%. Y a pesar de que tiene demasiada relevancia cómo se comporta el dólar en el mercado, esto también es culpa de nuestros gobernantes. ¡Gracias!